¿Qué pasa? Me lincé sonando en tu casa Practico mis skills por encima de estos beats Como Kobe con sus triples para siempre en este hit Despídeme de mí, si algún día me pierdo Por favor dime que sí, que mantienes mi recuerdo Ya nunca retrocedo ni tampoco me retuerzo Solo me queda el gozo después de tanto esfuerzo Llevamos ya diez años persiguiendo nuestros sueños No somos tus esclavos, tú no eres nuestro dueño Así me las apaño, 24-7, 360 al año, 360 al año Jugamos en su liga pero siguen nuestras reglas Lo miro desde arriba, lo que diga me la pela Soplo, plas, se apaga su vela Luz ya no les queda y no se compra con monedas ¿Dónde quedó la escuela? Quedaron los novatos, les salieron las muelas Ahora vuelan como albatros Saludos al patrón que remolcó mi barco Perdimos el control pero pronto lo apañamos La vida nos separa por mucho que alguien quiera Los mares nos separan, nos veremos en la tierra Así me las apaño, 24-7, 360 al año 360 al año, así me las apaño 24-7, 360 al año Practico mis skills por encima de estos beats Como Kobe con sus triples para siempre en este hit Despídeme de mí, si algún día me pierdo Por favor dime que sí, que mantiene mi recuerdo ¿Y yo qué pasa? Yo siempre en este hit Que mantiene mi recuerdo Que mantiene mi recuerdo Que mantiene mi recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!